Esta enfermedad es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, conocido como TAC. Pueden padecerla tanto niños como adultos, siendo la incidencia mayor en mujeres que en hombres. El gluten se utiliza en diferentes alimentos como colorante, espesante, aglutinante, entre otros. Algunos ejemplos de productos son la mayonesa, yerba mate, atún, chocolate, pasta dental, quesos, etc. Cuando un celíaco ingiere un alimento con gluten, se produce una atrofia en las vellosidades intestinales, encargadas de la absorción de los diferentes nutrientes. Esta mala absorción de nutrientes es la que nos explica los síntomas por los que se manifiestan generalmente esta enfermedad, la cual no es contagiosa, sino que simplemente es una condición genética. Como síntomas frecuentes pueden mencionarse diarrea crónica, deposiciones abundantes, vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, palidez, falta de apetito, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso de crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, descalcificación, mal carácter, dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso de ciclo menstrual, fracturas espontáneas, desnutrición, abortos espontáneos, anemia e impotencia. Esta diversidad de síntomas hace que se le suela confundir con otras afecciones. Para su diagnóstico se hace un análisis de sangre y luego una biopsia intestinal confirmando así el cuadro presentado. El tratamiento del celíaco es simplemente una estricta dieta libre de gluten durante toda su vida, ya que de lo contrario pueden aparecer enfermedades como cáncer. A los pocos meses de hacer dieta se alcanza su debido desarrollo nutricional, ya que las vellosidades intestinales vuelven a recuperarse, aumentando la adquisición de los nutrientes y mejorando la calidad de vida del paciente. La función del ACA es brindar atención, contención, información y capacitación a la comunidad celíaca y asesorar a las autoridades y organismos nacionales, provinciales y municipales. Es una entidad sin fines de lucro que desarrolla un nivel informativo a través de los medios de comunicación, conectando la problemática celíaca con la sociedad. Las diferentes actividades realizadas por el ACA son elaboración de la guía de alimentos y medicamentos, reuniones informativas, talleres de cocina, entre otras. Se define un público femenino de entre 20 y 40 años debido a que es la edad de mayor incidencia en adultos, siendo las mujeres más proclives a padecerla. Es de carácter nacional por la importancia que posee la divulgación de la enfermedad en todo el país. El texto de identidad es, sentirte bien es tu elección, ya que nadie se encuentra ajeno de presentar esta enfermedad, pero sí se puede mejorar. Para la elección del eslogan se buscó diferentes atributos logrando destacar lo formal e informativo. Esta campaña utiliza un lenguaje prudente y maduro, buscando advertir al público al cual se dirige y generar mayor impacto. Al especificar que la elección de sentirse bien corresponde a uno mismo, logra generar ese compromiso pretendido en la campaña. Falta de información sobre la enfermedad, diagnóstico variado, síntomas post-diagnóstico, falta de difusión gráfica, convivir con dolor. Pediatras y gastroenterólogos especializados, donación por bajos recursos, difusión de información, colaboración mensual y voluntaria, seguridad y garantía. Lograr disminuir la cantidad de pacientes no diagnosticados, generando conciencia en las personas acerca de los síntomas, riesgos y tratamientos de la enfermedad. Fomentar la relación del paciente con la asociación, generando contención por parte de la misma y evitando trastornos posteriores en pacientes. Minimizar la cantidad de pacientes que abandonan su tratamiento por falta de conocimientos. Se desarrollará en cuatro etapas, según puntos de encuentro sociales y profesión, conforme a la diversidad del público. La primera etapa se realizará en la Costa Atlántica, por ser el lugar de mayor atracción turística en el verano. Comenzará el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo, consistiendo en una serie de piezas que brinden información y generen conciencia en la sociedad. La segunda etapa se llevará a cabo en los diferentes centros de esquí. Comenzará el 21 de julio hasta el 21 de agosto. Durante estas etapas se relaciona el turismo con la enfermedad para abarcar gran cantidad de personas, entregando piezas gráficas en hoteles y restaurantes cuando el usuario ingresa. La tercera etapa se efectuará durante los meses abril, mayo, septiembre y octubre, épocas en el año que las personas permanecen en sus pueblos o ciudades. En la misma se efectuarán diferentes piezas, en lugares estratégicos como hospitales, peluquerías, centros de estéticas, impuestos a servicios, etc. En la cuarta etapa se realizará una serie de piezas funcionales para su profesión, que sean de carácter informativo, complementando su conocimiento y localizando pacientes precoces.